Funcionarios del gobierno federal sostuvieron una reunión de trabajo con senadores de la república para explicar los objetivos de la minuta que establece una pensión universal para mayores de 65 años y que crea el seguro de desempleo, así como modificar diversas disposiciones de la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. Una pensión con estas características, una pensión universal no contributiva, beneficia de manera fundamental o de manera más importante a las mujeres. Es que la mayor parte del recurso viene del recurso fiscal del fondo solidario y que se está buscando aquí como ya bien lo señalaba el coordinador de asesores, lo que se está buscando es mandar el mensaje que vale la pena estar en la formalidad y aunque tú tengas ingresos menores que otras personas vas a poder equipararlos haciendo equipo con el gobierno a través de este recurso fiscal. Menores comisiones para los ahorradores, mayores rendimientos para los mismos, mayor competencia en el sistema de ahorro para el retiro entre las Afores que deriven un beneficio para el ahorrador, estímulos al ahorro voluntario, mayor protección a los beneficiarios de los trabajadores del país, más y mejor información para el ahorrador y mejores servicios para el mismo. En el evento los funcionarios respondieron a los principales cuestionamientos del PAN y el PRD sobre el seguro de desempleo que se pagará con el propio dinero de los trabajadores y las pensiones que iniciarán con 580 pesos mensuales. En 2004 comenzará con 580 pesos y luego irá aumentando y algún día alcanzará 1.090 pesos, lo que el Coneval establece como bienestar mínimo. Bueno, los de ahorita, ¿cómo le van a hacer? Y me preocupa mucho el tema del Distrito Federal porque aquí ya se tienen 1.009 pesos y ustedes están obligando a quitar esta pensión para sustituirla por la de ustedes. En el Distrito Federal o en cualquier otro estado donde existan estos programas, las personas beneficiarias podrán recibir ambos beneficios. En el caso de un habitante en la Ciudad de México estaría recibiendo el apoyo de 1.009 pesos al que se refirió, más los 580 pesos a los que hace mención o a los que se refiere esta propuesta. El Fondo Solidario va a estar pagando todo el desempleo de aquellos desempleados que tengan menos de 7.5 años trabajando. Es cierto. O sea, ojo con el presupuesto de egresos. Es un mundo de dinero. Porque si aún tienes derecho cada 5 años al desempleo, puedes desemplearte cada 5 años y nunca va a alcanzar tu fondo. Lo que busca esta iniciativa entonces es que cuando estás ante el escenario del desempleo, primero, el que se empodera y el que elige es el dueño del dinero. Es decir, el trabajador tiene la posibilidad de elegir. No lo va a decidir el gobierno, no lo va a decidir el Infonavit. Para abonar al tema de las pensiones, se comentó que a más de 16 años de la creación de las Afores se han consolidado como un sistema de pensiones viable, que tiene 2 billones 48 mil millones de pesos bajo administración, equivalente al 13% del Producto Interno Bruto. Este sistema cuenta con más de 50 millones de clientes y ha canalizado casi 700 mil millones de pesos a actividades productivas donde se generan empleos y se detona el crecimiento. Informo para nuestra Visión Noticias, Héctor Juárez.